Hey, oh, yeah, yeah Miro atrás los días de escuela Éramos niños compartiendo Lo que el futuro nos traerá Lo mejor eran esos viernes No había nada que pudiera Hacernos parar de soñar Y aunque las cosas cambian Yo estoy aquí Es hoy, llego, al fin mis dieciséis Y tú, aquí, vamos a celebrar Por fin llego, la niña atrás quedó Solo una vez Mis dieciséis Hey Puedo estar viendo las estrellas Hasta que el sol aparezca Un nuevo día va a empezar Y aunque las cosas cambian Yo estoy aquí Es hoy, llego al fin mis 16 Y tú aquí, vamos a celebrar Por fin llego, la niña atrás quedo Solo una vez Mis 16 Y 16 Es hoy, llego Mis 16 Y aunque las cosas cambian Al mundo me voy a enfrentar Es hoy, llego al fin mis 16 Y tú aquí, vamos a celebrar Por fin llego, la niña atrás quedo Solo una vez Mis 16 Música 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 Se emociona, llanó la zona y me empieza a cantar Me canta así, así, así Biri, biri, bamba, biri, biri, bamba, biri, 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 bambam Biri, 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 bambam Cada vez, cada vez, cintura Me tiembla más a la pierna Vuelta Y el corazón igual Biri, biri, bamm, bambam Se emociona, se emociona Y no razona, no lo puedo controlar Biri, biri, bambam Se emociona, se emociona Ya no razona y me empieza a cantar Me canta así, así, así Piribiri bambam, piribiri bambam Piribiri bambam, piribiri bambam Piribiri bambam, piribiri bambam Piribiri bambam, piribiri bambam Piribiri bambam, piribiri bambam, piribiri bambam Piribiri bambam, piribiri bambam, piribiri bambam Me canta así, me canta así Cada vez que lo veo pasar Piribiri bambam, piribiri bambam Mi vida es tan feliz Oración, así, 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 así 모르겠어 이 감정이 뭔지 혹시 여기도 꿈속인 건지 꿈은 사막의 푸른 신기루 내언 깊은 곳에 a priori 숨이 막힐 듯이 행복해져 주변이 점점 더 투명해져 저기 멀리서 바다가 들려 꿈을 건너서 숲을 너머로 선명해지는 그곳으로 가 Take my hands now You are the cause of my euphoria 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 Take my hands now You are the cause of my euphoria Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Close the door now When I'm with you I'm in Eutopia ¿Qué es lo que se ha pasado en un sueño? ¿Vale a un sueño como un sueño? ¿Qué es lo que se ve en tu mente? ¿Quién se está en sueño? ¿Qué es lo que se está pasando? ¿Qué es lo que se está pasando? ¿Qué es lo que se está pasando? ¡Suscríbete! 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 Let's go, let's go, let's go, let's go, cha-cha real soon. Mi guitarra sin molestar a nadie, voy cortando cadenas, estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena. Pero pierdo el control, llego a casa y escucho su voz, siempre la misma canción. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación. ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el motor? Estoy casi condenado a tener éxito para no ser un perro fracasado. Así, 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 así yo te he enseñado. Generaciones tras generaciones, marachan a mi lado. Solo quiero jugar, soy el sueño de mamá y papá, no les puedo fallar. No, 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 no. Ni, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ni, 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 ni. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Generación tras generaciones, marachan a mi lado. Como si bailas cúpulas Ella, 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 cabrón Ella, ella, música de cúpula Un chico te está bailando La gente está montona Un chico te está bailando La gente está montona Danza la canción y acá si tenemos risa llena Eso me gusta Venga, salve, casale 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 Vamos. Vamos. Vamos haciendo lo que dice la canción. Vamos haciendo lo que dice la canción. Una somadita. Una somadita. Una somadita. Una somadita. Una somadita. No me gusta. Sobando el pollito que se acaba de comer de moda. ¡Vamos a ver! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Suscríbete! 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 ¡Feliz cumpleaños! La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Muy indica latina, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba Donde está la soltera y la que no también Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento